Bien, vamos ahora a repasar entonces la opinión de los panelistas. ¿Qué pensás, Ale? Bueno, varias cosas, ¿no? La primera y principal, haciendo una línea histórica, es que el Uruguay, con el esfuerzo de todos, ha cambiado su matriz energética, creo que sobre esto no hay discusión, acerca de que el escenario ahora es mucho más favorable, entre otras cosas porque no necesitamos de los hidrocarburos para producir energía eléctrica. No obstante ello, a mí me parece, me quedé con ganas de saber un poquito más la lógica, seguramente alguien de la UTE podrá decirnos, ¿cuál es la razón que explica? Porque es obvio que para cualquier persona que venga a un lugar como este a invertirse le tienen que dar algún tipo de ventajas y exoneraciones. Creo que esto lo sabemos todos, algunos cacarean, pero el asunto es medir qué tanto sí, qué tanto no, y cuáles son los contextos. A mí no me queda claro por qué tantos años sí o sí la empresa pública se compromete a comprarle. No tengo claro si eso aplica dentro de la lógica de para atraerlos. Me imagino que quizás hubiese otros que también lo hubieran hecho aún con menos ventajas. ¿Entienden lo que quiero decir? Ese es un asunto que obre minorancia. Y después hay un tema que por allí dijo el presidente de Aute, que lo dijo, en esto yo coincido con él, las ventajas que los uruguayos tenemos a propósito de que somos los dueños de las empresas públicas. Hay muchas personas en Uruguay que consideran que esa no es una ventaja, que sería mejor un Uruguay sin empresas públicas. Ese es un asunto, un debate, que yo porque piense eso no le quito el derecho a otro opinar en otra materia. Eso sí, lo único que exijo es que así como yo digo que a mí me parece que es bueno, el que entiende que es malo lo diga claro y en altavoz. Gracias, Anu. La posibilidad de que los particulares participen de la generación de energía eléctrica es fruto de un nuevo marco regulatorio que en su momento contó con la férrea oposición del Frente Amplio y del PIT-CNT, incluso se llevó a un plebiscito y eso no prosperó. Es decir que ese fue un cambio histórico, ¿por qué? Porque rompió el monopolio de la generación de energía eléctrica. Hasta ese momento solamente la UTE, solamente el Estado a través de la UTE podía generar. Ahora los privados pueden generar. O sea que el cambio en la matriz energética fue justamente consecuencia de la apertura de los privados a la generación. ¿Qué es lo que falta? ¿Y por qué la tarifa está congelada de esa manera? Falta que el proceso de apertura y de pérdida de monopolio se amplíe también a la distribución y que se permita a quienes generan la energía en forma privada la puedan vender también pagándole a UTE un alquiler por el uso de las redes. De esa manera entonces el precio sería totalmente transparente porque habría competencia entre los que oferta la energía al que le sobra energía y dice, bueno, mira, tengo tal cosa. Y las grandes industrias, los grandes consumidores que consumen muchos megavatios seguramente podrían hacer buenos contratos incluso con precios muy favorables. O sea que este proceso bienvenido de apertura, de pérdida del monopolio, tendría que continuar con la pérdida del monopolio de la distribución que todavía sigue siendo... Esto es algo que también enfrentan CAP. Bueno, pero es la clave porque la pérdida del monopolio mejoró la producción. Ahora falta la pérdida del monopolio de la distribución. Lo que dice, la tarifa eléctrica es injusta, bajarla es posible, comparto sin duda. Lo que realmente me impactó fue la denuncia de Gabriel como presidente de UTE diciendo que no solo se le pide dinero a la empresa pública, se le impide desarrollarse en forma adecuada, sino que menoscaban la calidad del servicio de sus obreros. Ha habido hasta más accidentes, dicho por él en el corte cuando le preguntaba sobre esto, lo cual es muy grave e impacta directamente en cómo se gestiona, nada menos que una empresa pública en nuestro país. Bien, Ele. Considero de suma importancia que existan empresas públicas. Realmente, como dice Alejandro, está bueno decir las cosas de manera frontal y sí, yo creo que deben existir empresas públicas. ¿El monopolio? Me parece que además de que existan empresas públicas, estas tienen que ser transparentes en su gestión y en su administración. Y cuando hablo de transparencia, que por ejemplo hablo de que los costos de generación de energía lo sepamos todos, que sepamos realmente lo que estamos pagando y por qué estamos pagando y empezar a ver cuál es el modelo de negocio para lo que se viene y estar un paso adelante. Y por otro lado, así como creo que las empresas públicas son algo bueno para los países, para los estados, también creo que la inversión pública lo es y eso no debería olvidarse en los peores momentos donde se avecinaban crisis y países vecinos tuvieron sus crisis y de repente economías centrales también las tuvieron. Uruguay apostó a la inversión pública y gracias a eso zafó, recordemos, año 2009. Por lo tanto, la importancia de la inversión pública también debe estar en carpeta. Bien, a todos gracias como siempre. A Robert, especialmente a ti que nos acompañas hoy. A ustedes por estar del otro lado. Ojalá que el debate de hoy y estas reflexiones, bueno, por lo menos nos hagan a entender que hay muchos elementos que componen una tarifa y que algunos sin duda tienen un margen para ser más eficientes, para poderse traducir eventualmente en un costo menor para el bolsillo de las personas y otro, definen el país que somos. Entonces, no es fácil calentarse rápido y descalentarse rápido. Pero gracias por estar allí tratando todos de aprender un poco más. Bien, les doy la bienvenida ahora a...